Hola Mosqueros, aquí les vamos a mostrar un producto de la marca RIO. ¿De qué se trata? Básicamente es una billetera que nos permite organizar todos nuestros líderes de esta manera que les estoy mostrando. Nosotros podemos abrir y nos vamos a encontrar con dos partes, con seis sobres cada uno. Dentro de estos seis sobres vamos a poder tomar un líder y lo vamos a poder poner en el interior. Vamos a poder poner dos o tres líderes en cada uno de estos sobres y los vamos a poder tener organizados por el largo, por el diámetro y siguiendo las distintas características. El segundo producto es otro producto también de RIO y que nos sirve para organizar todo lo que sean cabezas de línea, shooting head, ideal para el pescador de Spey. Y tiene la siguiente configuración. En primer lugar está hecho con un material de mesh, lo que implica que las cabezas se van a secar si esta billetera ingresa en el agua. O sea, si esta totalmente mojada los productos no van a quedar con la humedad por mucho tiempo. Y cuando vemos en el interior nos encontramos con muchos compartimentos que nos van a permitir alojar las líneas, las puntas, los moutips y demás elementos que utilizamos habitualmente para nuestra pesca, sobre todo con Spey. El tercer producto es un organizador, una billetera organizadora para tips de 15 pies. Es ligeramente más pequeño y tiene el mismo sistema de constructivo, pero además de eso tiene menor cantidad de separadores. Porque eventualmente los tips de 15 pies los llevamos generalmente en 4 o 5 tamaños como máximo. Finalmente un detalle bastante interesante es que aquí hay un lugar que está destinado para escribir con una lapicera lo que vamos a tener en el interior. Se puede borrar y se puede volver a escribir nuevamente cuando ponemos un nuevo material. Por todo esto es una manera, nos encontramos con un producto que realmente nos ayuda a tener todo muy muy organizado. Podés encontrar todos estos productos en nuestra página de internet www.fedricoprato.com.ar O también lo podés encontrar en toda la red de distribuidores Río a nivel nacional. www.fedricoprato.com.ar